¿Cómo estás, hermano? Great to have you on Esta semana se ha estrenado en Blu-ray, DVD Son of God Que fui también el martes a comprarlo A apoyar ¿Sí? Qué bonito Yo apoyo también Qué bonito, dice Bueno, pero algunas personas piensan que tú eres demasiado bonito Para haber interpretado a Jesús No sé de lo que hablas No hago idea You're a very handsome guy Thank you Sabes que tú luces muy bien No sé eso Mi mamá me dice eso Mi mamacita me dice eso, pero no lo creo Vamos punto por punto ¿Qué piensa tu mamá cuando tú le dices a mami Mami, voy a hacer el papel de Jesucristo en una película? Sí, cuando le dice No se crea Obviamente Yo no me creía tampoco La verdad es que lo mejor cumplido que he tenido ha sido de mi mamá Porque obviamente yo no estaba en Portugal cuando mi mamá he visto la película Sí Pero yo estaba preocupado porque hay muchas escenas de violencia y todo más Entonces me llamé por teléfono y dice Mamá, ¿está todo bien? ¿Cómo estás? ¿Te he visto? ¿Qué tal? ¿Qué piensas? Porque estaba preocupado Ella me dice que Mira, Diogo Te he visto solamente como que cinco minutos Después no te he visto más Solamente he visto a Jesús Para mí eso ha sido lo mejor cumplido que he tenido De toda esta viaje Porque te has entregado totalmente ¿Cuánta preparación? How much do you actually have to prepare for this role? Because it's a big deal It is, it is It is a big deal It's hard You're changing from Spanish to English Spanglish, I'm more Spanish than English But hey, enjoy it I want you to be comfortable By the way, hay que aclarar que él es portugués Pero que habla Vean que bien habla español Habla español perfecto Yo hablo No, speak it perfectly This is portuñol Pero se agradece Cuando una persona como tú Habla y hace el esfuerzo de hablar español Se agradece Tentando Muchas gracias Muchas gracias por eso Estoy tentando Pero si empieza a hablar inglés My brain is going to shut up Ok, entonces vamos a hablar Te hablamos en español No, no, no Even worse But then I'm done Then I'm done En portugués, entonces No, en portugués You're going to How many languages do you speak? ¿Cuántos idiomas hablas? Three Tres, ok Portuñol Portuñol No, portuñol Okay Portuñol Inglés Portuñol Ok, vamos a hablar entonces en español Sí En el caso tuyo Portuñol 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 En español Seré portuñol Portuñol Para no confundirte entonces Buki, portuñol Sí, 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 sí Pero me decías que La preparación para esto Tremenda Obviamente que La verdad es que Cuando lo sube Lo primero reto ha sido De estudiar todo Leer todo que podía Ver todo que podía Con la figura de Jesús Pero la verdad La verdad es que Hay un momento En Jerusalén Que he visto como que Estaba junto de los muros De la muria De los lamentos De los lamentos De los lamentos Sí Estaba un niño de Diez años En su papá Estaban rezando Como que Después cuando Estaba prestes A salir Como dos Tres horas después Dar una Le he dado una miradita Estaban rezando Exactamente En las mismas posiciones Entonces Para mí Ha sido el momento En que Que se lo sube La importancia De lo que Iría hacer Sería Un Tería Un impacto Tremendo Especialmente En la vida De este niño Porque su papá Tiene otras referencias Exactamente Pero este niño Sería Como Jesús Iría hacer La parte visual De su fe Y la suformación Entonces Y yo soy papá También Tengo un niño De cuatro años Entonces Para mí Ha sido muy importante Que no hay ningún libro No hay ninguna Película Nada que te puede ayudar Tiene que ser algo De tremendamente Auténtico Y te das Por completo Entregarse Aquilo que Estabas haciendo Que es Lo amor incondicional De Jesús Y hacer Me sentí Como un vaso Para algo Más grande Que yo Para mí Ha sido Una de las Probablemente La más fuerte Experiencia De mi vida Wow Lo imagino Esto no fue Trabajo Fue más que trabajo Sin duda Fue algo Que te cambió La vida espiritual Y la has cambiado También y has impactado La vida de otras personas También Te digo por qué Recientemente Tuve la bendición De poder haber viajado A Tierra Santa Estuve en Israel Fui a Palestina También a Jerusalén Este pasado fin de semana De Memorial Day Pensé que iba a hacer algo Y sabes que Me quedé en casa Todo el fin de semana Y vi The Bible Toda la teleserie I saw it on Pay-per-view ¿O es en Netflix Que está en Netflix I got it on iTunes On iTunes I believe But it's also on Netflix On Netflix On one of the two I saw it Es que también hay que aclarar Que esta es la serie De televisión Y después la hicieron Película Que es lo que ahora Podemos ver Que son diez capítulos Bueno vi todos los capítulos Del uno al diez Y entonces de ahí De esos diez capítulos Que sacaron entonces Para la película Son of God Que es Son of God Es una mirada Más cerca Y más personal Y más emocional Solamente de la vida de Jesús La Biblia Es toda la Biblia El nuevo El viejo Testamento El viejo testamento Muy bien Lo que me gusta también Es que lo explican De una manera sencilla Que a alguna gente Vamos a hablar Claro a alguna gente No le gusta leer O se les complica Demasiado Y el mensaje llega Y tú ves Entonces yo haber estado Y recientemente Poder Aunque sé que no se firmó Completamente O si se firmó En Jerusalén No en Marruecos En Marruecos Fue que se firmó Entonces no se firmó En Israel Ni en Jerusalem Pero digo Poder tener una relación De lo que De los paisajes bíblicos Obviamente De tenerte Interpretando a Jesús También Y haber viajado En esa zona Tener una perspectiva visual Una perspectiva Gracias Exactamente De lo que crees Y de lo que sientes Que es la historia ¿Vale? Exactamente Eso ha sido tremendo Y has tocado Un asunto Que es muy importante Nosotros hoy en día Nos vivimos En un mundo muy visual Entonces hay un montón Especialmente Jóvenes Niños Que no tienen Una relación Pero que Tiene oído hablar De Jesús O saben Quien es Pero no tiene Una relación Emocional Eso ha sido Para nosotros Lo más importante Es de tener Son of God Es una película Que no es politizada Que no es No toma un partido No se agarra Solamente en las palabras Téntate Explicar Esencialmente Lo hablado Emocional Y se ve Se puede ver Hicieron un tremendo Trabajo Verdaderamente La crucificación Tiene obviamente Un componente visual Pero lo que te dole más La dolor Es una dolor emocional Porque Es investido En esta figura De Jesús Tienes una relación Es como ver Alguien Como tu mejor amigo Tu papá O tu mamá Siendo sacrificado Eso ha sido El objetivo Una viaje emocional Personal Y no solamente Gráfica Y se logra también Por un tremendo actor Los críticos También empezaron Desde el principio Y voy a leer De E! Entertainment Por aquí Hot Jesus actor Diogo Morgado Critició por ser Tóxito Para jugar Son of God ¿Cómo te sientes tú Y cuál es tu opinión Cuando dicen Que eres demasiado sexy Para interpretar A Jesucristo Mira ha sido una sorpresa Too sexy For Jesus Too sexy No Luisa lo que quiere Que te quite la camisa Hell yeah Hell yeah I'm too sexy Oh did I say hell I'm sorry That's the new I never Nunca he escuchado eso I'm too sexy For Jesus For Jesus I'm too sexy For Jesus You kill me That's awesome Where's the stream When I need him Oh man I don't even know Que no sé Cómo puedo Contestar en eso He sido una tremenda sorpresa Porque Te puedo Como te decía antes Que Eso para mí No ha sido trabajo Ha sido una Una viaje Tremenda Emocional Personal Muy Muy Profunda Entonces Los resultados Tener No solamente Obviamente A mucha gente Hablando De lo que he hecho Y como Se siguen Tocados Por mi trabajo Me quedo Muy 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 feliz Y muy honrado Con eso Pero Algunas personas Hablan de eso De Hot Jesus Me quedo sin palabras Porque Es una sorpresa Tremenda Pero déjame Decirte una cosa Como decías Tú mismo Ahora A poquito Decías que Jesús hablaba Por parábolas Tentando llegar A más cantidad De gente ¿Vale? ¿Por qué no? This is A tool Una Herramienta De instrucción Para mucha gente De motivación Para mucha gente Mucha gente Y emocional Y Mucha gente Atheist Son ateos Ateos Llegan Ate mí Diciendo Mira No lo creí En nada Especial Pero algo En esa película Algún mensaje Recibieron Exacto Exacto Entonces Eso es lo mejor Cumplido Que puedo tener Obviamente Que Hot Jesus It's Funny It's funny It's a I take it As a compliment Como un cumplido Pero I see It's a una broma Es como Una broma At the end of the day The most important thing Y eso no ha desviado Obviamente la atención De la película Se logró con el objetivo Y has hecho un tremendo trabajo Con él ¿Te gusta cantar? Me gusta cantar Pero no sé Si soy muy bueno Hacerlo We should try it No way Yeah Can we say With the sexy G's I'm too sexy for Jesus I think that would be great Remember right Said Fred I'm too sexy for Jesus No way I'm sexy for Love Can we get you 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 Give me a classic Come on I'm too sexy for Jesus Too sexy for Jesus No, no, no No, no No, no No, no No, no I'm not gonna do that I'm not gonna do that Oye, bueno Y por supuesto No podemos dejar De preguntarte El mundial de fútbol Portugal Portugal ¿Tú crees? Completamente Cristiano Cristiano Ronaldo Super Cristiano Sí, seguramente Bueno Luisa Don't tempt him He can duplicate Now being Jesus He can go back into his role Being Jesus He can duplicate A bunch of Cristiano Ronaldo 11 11 Cristianos Imparable Bueno Mejor equipo del mundo Bueno Ya lo vamos a ver Yo digo que va a ganar Brasil Y yo soy mexicana Imagínate Vamos a ver Let's see what happens Vamos a ver I don't know Diogo Morgado Again on Twitter D underscore Morgado On Instagram Todos juntos Diogo Morgado Ya está a la venta Son of God Blu-ray DVD Get out Y apoyar A nuestro hermano de Portugal Tremendo actor And I know maybe He doesn't like the comparison But He's hot Jesus Thank you Thank you Thank you Gracias por ver el video